Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Darryoga y bueno, pues esto que os traigo aquí es un nuevo vídeo que, bueno, pues a pesar de lo que aparenta en estas imágenes, bueno, pues no tiene mucho que ver o tiene, digamos, en relativa poca relación con, bueno, pues lo que sería mi multi emulador de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, sino que, bueno, pues en este caso tiene que ver, bueno, pues un poco más con, se ha visto el título del vídeo, con, bueno, pues en este caso con un flashback de fabricación casera para los sistemas Game Boy y Game Boy Color, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí ahora, bueno, pues es probar una ROM, ¿vale? En el emulador, en el emulador, en el GBC4J, ¿vale? En el emulador de Game Boy y Game Boy Color y, bueno, pues posteriormente lo que les voy a enseñar es, bueno, pues el flashcard en concreto, ya le haré, bueno, pues un poco de él y de la herramienta que utilizo, bueno, pues para grabar las ROMs y demás en el cartucho y eso le haré, bueno, pues un poquito del creador del cartucho y demás, ¿vale? Porque yo no soy creador del cartucho, aunque, bueno, pues, sí que durante algún tiempo estuve detrás de, bueno, de fabricarme uno, aunque, bueno, pues digamos que dejé el proyecto un poco aparcado, bueno, pues por el rollo este de desarrollar mis emuladores, ¿no? Tanto los de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, como, bueno, pues con el que estoy metido ahora, que es el de NES Famicom, ¿no? Y, bueno, pues esto, bueno, básicamente aquí lo que os he enseñado es, bueno, pues el funcionamiento de un par de ROMs de Game Boy Color, yo creo que lo que voy a hacer es, bueno, pues enseñar un poco el juego, en este caso ya veis que se trata del R-Type Deluxe, ¿vale? R-Type Deluxe para Game Boy Color y, bueno, yo creo que esta va a ser la ROM que voy a grabar en el cartucho Flash, ¿vale? Que es un juego además de Game Boy Color, tampoco es excesivamente grande en lo que sería tamaño de la ROM y demás Y que, bueno, pues es un juego, digamos, de, bueno, pues, ahí se me ha mandado bien Es, digamos, un juego, bueno, pues de, bueno, pues, que ocupa, digamos, tiene un tamaño medio, ¿no? En cuanto a lo que es una ROM de Game Boy Color, vaya, si no recuerdo mal es un Mega, es un Mega justo lo que ocupa la ROM Así que, bueno, ya os digo, no es, digamos, la ROM de Game Boy Color más grande que vais a ver por ahí, ¿no? Vale, bien, la opción Y, bueno, lo he dicho, o sea, este vídeo, bueno, pues va a versar un poco sobre eso, ¿no? Sobre ese Flash Card, como os digo Vale Bueno, de todas formas, deciros que los que no hayáis jugado esta versión de R-Type, de R-Type Deluxe Para Game Boy Color, estáis tardando porque es una pedazo de versión Es un juego muy, muy bueno Vamos a ver qué nos da aquí Ah, muy bien Un juego muy, muy bueno y recomendable, la verdad Se le ocurrieron bastante Este R-Type Deluxe para Game Boy Color Lo cierto es que hay una serie de juegos que fueron, digamos, convertidos a Game Boy Color Como, por ejemplo, el Zelda Deluxe, también Que en la época en la que dieron bastantes buenos resultados Y, bueno, la verdad es que no entiendo por qué no se, digamos Hicieron ediciones en color de otros grandes juegos de Game Boy Como, por ejemplo, el Super Mario Land 2, vaya Que era un pedazo, pedazo de, pedazo de, de, de juego Además, uno de los juegos más exitosos para, para lo que sería, eh, Game Boy Y, bueno, pues no entiendo por qué no le hicieron también una conversión para Game Boy Color, ¿no? Claro que, bueno, pues es un juego, como digo, que tuvo muchísimo éxito en Game Boy Y, bueno, pues ya aprovechando que hicieron la, la conversión de, de Zelda Joder, pues podrían haber sacado también la conversión de, de Super Mario Land 2, ¿no? Aunque, bueno, de una versión de Super Mario Land 2 a todo color Ya hablaré un poquito más adelante O ya os traeré un vídeo más adelante Rulando bicharrón en mi emulador Porque existe Y, bueno, yo creo que, bueno, ya habéis visto bastante del juego Correndo en el emulador, así que lo vamos a parar aquí Y ahora, bueno, pues lo que os voy a enseñar es La herramienta, ¿vale? Que es, que, bueno, pues se utiliza para grabar en el flashcard En el cartucho En el, en el cartucho flash de, de Game Boy Eh, y Game Boy Color, ¿no? Bueno, yo creo que lo que voy a hacer Es, eh, bueno, pues, por un lado Eh, enseñaros el cartucho que lo tengo por aquí No sé si verá muy bien Mmm, a ver No sé si se está yendo muy bien esto Vale, pues aquí lo tenéis Este es el cartucho, este es el cartucho flash ¿Vale? Eh, la de Cadence.net es el, digamos, es el nombre del Bueno, pues de la página web del creador del cartucho flash Eh, el usuario zaco del, del, del foro GP32 Spain Y, bueno, pues, eh, aquí tenéis el cartucho flash, ¿no? 16 megabit, ¿vale? Es decir, en, admite roms de hasta 4 megas, eh, megabytes Eh, en lo que sería el cartucho, ¿no? Eh, la verdad es que yo ahora mismo, bueno, pues no conozco, o sea, desconozco si existen roms De, de mayor tamaño a 4 megas en Gameboy, Gameboy Color Si alguno conocéis alguna, pues me lo podéis poner en los comentarios de, de este vídeo Y, bueno, pues aquí, este de aquí sería el programador, ¿vale? Este de aquí sería el programador de, digamos, el programador que se utiliza, bueno, pues Para programar, ¿vale? Para grabar la ROM de, que queramos en, en lo que sería, bueno, pues el cartucho flash, ¿no? Entonces, bueno, esto que veis aquí, ¿vale? Es el, es, bueno, pues el programa que se utiliza para grabar la ROM Entonces yo lo que voy a hacer es escribir una ROM Eh, que en este caso es la del R-Type Deluxe, en ROM de Gameboy Color, en el, en el cartucho, ¿vale? Y, bueno, lo que, lo que hace inicialmente, bueno, pues el programa es, por un lado Borrar la ROM que estuviese ya, digamos, grabada con anterioridad en el cartucho flash Y luego reescribirla con el, con el, con la ROM nueva, ¿no? Eh, bueno, deciros que en este caso lo que voy a hacer es probar la ROM una vez que está grabada Bueno, pues aquí en mi Gameboy Advance, ¿vale? La Zafir Edition esta Que tengo comprada de segunda mano desde hace tiempo y memorial Y, bueno, deciros que, bueno, pues más adelante intentaré traer algunos vídeos nuevos Enseñando cosas en hardware real, ¿vale? Eh, no solo a través de este cartucho flash y relacionado con temas de Gameboy o Gameboy Advance Sino también relacionado con, con rollos de Super Nintendo y demás, ¿no? Alguna cosilla que tengo preparada y que, bueno, creo que puede ser interesante para, para el canal, ¿no? Eh, bueno, también deciros que, bueno, seguramente alguno se habrá fijado el conector de este, el conector de cartucho, ¿vale? Esta pieza negra de aquí que es el conector de cartucho que hace de interfaz entre la placa de lo que sería el programador Que, bueno, pues está basada en un micro de la familia Atmel, ¿vale? Eh, y bueno, pues lo que es el cartucho, bueno, pues es un, es un, es un conector de cartuchos, ¿vale? Que está extraído, bueno, pues de un, de un Super Gameboy, ¿vale? Aquí yo os enseño mi, mi Super Gameboy, ¿vale? Que este es el mío, es mi, mi Super Gameboy personal, vaya El que yo, bueno, pues adquirí en su día en, en aquel pack famoso en el que, bueno, pues incluía la Super Nintendo El, el Super Gameboy y el Super Mario The Stars, ¿no? Aquel pack que se hizo, que se hizo famosete Y, y bueno, lo cierto es que podría probar el juego en, en la Super Nintendo a través del Super Gameboy Pero ahora mismo no la tengo enchufada al monitor del PC a través del VGA Box Y, bueno, pues no vaya a obligarme ahora aquí a hacer el, el cableado y toda la movida, ¿no? Bueno, aquí veis que de luz está un poco hecha mierda la pegatina de atrás Pero vamos, es normal, tiene, este accesorio fácilmente puede tener más de 15 años O sea que, o sea, para que veáis, y la verdad es que lo conservo yo creo que bastante bien Solo por el tema de la pegatina, que además, como no, como, este, este, este accesorio también se vendía, digamos Suelto, o sea, tenía su propia caja y demás Pero en el pack, este que yo os comento, bueno, pues no, no, no se incluía, digamos No se incluía en la caja del propio Super Gameboy, sino que venía en una funda de plástico Pero vamos, que los que, los que no, digamos, tuvieses este accesorio Que no sepáis que este accesorio se vendía en una edición, digamos, propia, ¿no? Con su propio, con su propio embalaje, ¿no? Con su propia caja y demás Y, bueno, pues deciros eso, ¿no? Que después de, bueno, pues de que se termine de grabar la ROM en el cartucho Bueno, pues lo que voy a hacer es, bueno, pues probarla en este caso en la Gameboy Advance, ¿vale? Y, bueno, como os decía, más adelante voy a intentar traer una serie de vídeos Bueno, pues enseñando algunos juegos y hacks rulando en hardware real, ¿vale? Ya sean Super Nintendo, bien, o sea, juegos hackeados de Super Nintendo O bien, digamos, ROMs hackeadas de Gameboy Enrolando, bueno, pues también en la Gameboy Advance O bien en la Super Nintendo a través del Super Gameboy, ya veré Porque hay algunos juegos bastante chulos Hacks de Gameboy y Gameboy Color Que voy a enseñar también en vídeos a través de De los típicos vídeos que subo de mis simuladores y demás También juegos de NES y alguna que otra sorpresilla Pero, bueno, pues hay alguna serie de vídeos que, bueno, pues Como se... que, digamos, que los voy a hacer Aprovechando que las ROMs se pueden, digamos, rular en el hardware original Y, bueno, pues yo creo que van a ser bastante entretenidos Y, bueno, esto está ya al 83% Ya, como os comentaba antes, la ROM, en este caso, del R-Type Deluxe Ocupa un mega y ya veis que para un mega, bueno, pues está tardando Pues no sé, cerca de 5 minutillos, una cosa así Que es lo que llevamos en esta parte Así que, bueno, pues para que veáis un poco Que, bueno, estos... Digamos que el cartucho internamente lleva una memoria flash, ¿vale? Que es donde se está grabando el juego O sea, que para que veáis los tiempos de acceso y de escritura de una memoria flash Ahora mismo desconozco las características de la memoria flash No recuerdo las especificaciones, pero vamos, para que os hagáis una idea De que esto tarda, ¿no? Tarda en grabar, bueno, pues un poco Obviamente para ROMs de mayor tamaño, pues tardará también un poco más, ¿no? Y, bueno, esto ya ha terminado Ha terminado de grabar la ROM, ¿vale? Ahí pone finalmente Que, bueno, pues ha terminado el proceso Éxito Y, bueno, deciros que yo estoy desarrollando mi propia versión de la herramienta esta De grabado de ROMs para este cartucho flash y para este programador Así que, bueno, pues es posible que dentro de poco, bueno, pues haga un vídeo enseñando la herramienta y demás Así que, bueno, vamos a probar el juego en la Game Boy Advance Bueno, chicos, pues vamos a probar ya lo que sería, bueno, pues la ROM del juego grabada, ¿vale? En un sistema hardware real, en este caso Game Boy Advance ¿Vale? Puesto que sabéis que, bueno, pues los juegos de Game Boy Color y Game Boy son compatibles Con las versiones de Game Boy Advance normal La primera que salió y la Game Boy Advance SP No así en la versión micro, puesto que no incluye la circuitería de compatibilidad que es necesaria Es decir, el procesador Z80 necesario no lo incluye Y, bueno, pues ahora vamos a arrancar Ponemos esto así de modo rescalado Y nada, ahí tenéis el juego rolando en la consola, ¿vale? Bueno, deciros que he probado algunos juegos Homebrew, como por ejemplo Bueno, y otros juegos Hacks y demás Y la verdad es que la mayoría de ellos funciona, ¿vale? Funcionan en el cartucho Flash sin problemas El único juego que me ha dado problemas es el Resident Evil, ¿vale? Esta versión de este juego que fue cancelado por Capcom Y que, bueno, pues nos presentaba un modo en tercera persona Con los personajes de Jill Valentine y de Chris Redfield, ¿no? O sea, lo que sería el port típico de Resident Evil 1 para Envoy Color, ¿vale? Es la única ROM de juego que me ha dado problemas Incluso después de haberle aplicado el parche que resolvía el tema de gráficos y demás Me imagino que a lo mejor, bueno, pues es muy probable que necesite algún otro parche Pues no sé, a lo mejor para meterle algún tipo de cabecera extra a la ROM o yo qué sé Pero el caso es que, bueno, pues el resto de ROMs oficiales Incluso otras ROMs Homebrew y demás funciona sin problemas en el cartucho Flash, ¿vale? Entonces, bueno, pues deciros eso Que, bueno, pues este es un cartucho Flash que yo adquirí, pues eso A través del foro GP32 Spain Se lo compré de segunda mano a un usuario de aquel foro Y, bueno, pues el creador en este caso es el, como os decía, el usuario de Zaco de aquel foro Que, bueno, pues él se basó, bueno, pues en los diseños de una página web Que ahora mismo no recuerdo el nombre Pero, vamos, seguramente la dejé en la descripción del vídeo Por si alguien, bueno, pues tiene más interés en hacerse su propio cartucho Flash Pues tiene ahí información de sobra porque están todos los diseños técnicos y demás Para hacerse con, para hacer, digamos, la copia O sea, para hacerse, digamos, con un cartucho Flash propio de Game Boy y Game Boy Color, ¿no? Y, bueno, pues por mi parte nada más que añadir Y deciros que, bueno, pues yo estoy en ese foro Tengo un hilo oficial de desarrollo de Homebrew para, pues eso Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance Donde he ido posteando también los avances de mi emulador En forma de, bueno, pues de los vídeos que he ido subiendo y demás Así que, bueno, si alguien tiene interés en pasarse por ahí Tiene interés en aprender cosillas de programación para estos sistemas Pues, pues nada, que se pase por el foro que se presenta en los Spain Y se pase por el hilo de desarrollo de Game Boy y Game Boy Advance Pues nada, porque ahí se la recibirá, digamos, de forma amable Si quiere aprender alguna cosilla, bueno, pues acerca de la programación de estos sistemas Y, bueno, pues si quieres saber algo acerca más de los emuladores que estoy desarrollando No solo de los de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance También del emulador de NES Famicom, que ya ha terminado Y de pronto subirle alguna cosilla Así que, bueno, pues por mi parte, poco en las que añadir, amigos Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Venga, chicos, un saludo